Bueno, ahora vamos a explicar el número de oro, que es un número con decimales infinitos y para los griegos era como la reacción absoluta. Y muchos escultores lo han puesto para su... Para su... Para su... Para su... O para la pintura. Y también lo van a encontrar para la floresta. Y... Hola, yo soy Peano, la mujer de Pitágora y, aunque no aparezca en la antigua floresta, a las mujeres se nos daban muy bien las matemáticas. Ellos, por ejemplo, pertenecen a las hechas metagóricas y descubrí la proporción áurea. La proporción áurea se encuentra en muchos sitios. Por ejemplo... En esta estrella, aunque no... Está la proporción áurea. En las puntas... O en el pentágono. O sea... O sea... Y este... Es el cuadrado... Es un pentágulo áureo. Entonces... Si lo pones así... Se ve perfectamente que la punta cumple la proporción áurea. Y lo curioso de esta estrella es que siempre vas a poder seguir haciendo estrellas dentro. Porque al formarse este pentágono... Se van a poder volver a formar las hechas. Y... Aparte... ¿Sabéis dónde está el pentágono hecha la proporción áurea? ¿Alguien? ¿Alguien lo sabe? ¿Un voluntario? ¿Eh? ¿Un voluntario para decidir dónde está la proporción áurea aquí? ¿Vale? Aparte también, la proporción áurea la encontramos en nuestro cuerpo humano. ¿Algún voluntario para que quiera saber si es perfecto o no lo llevo? Esto se hace más fácil así. Ahí. Ya. Ya, ya. ¡Vale! No, ya. Es algo que me hayan concentrado. ¿Puedo hacerlo?! Sí, una de las barritas. Sí, una de las barritas. Una columna o? Pero, no, el cartel como el otro grande, el cartel de la jornada. Ese que está puesto fuera, ¿hay otro más? No, ya... Bueno, ya... ¡No, ya! No, ya no... ¿No sé qué le he dicho? Quiero decir que la... ¿Qué le pones?